Este viernes día sin IVA evitemos hacer desplazamientos innecesarios como ha sido la regla durante todo el aislamiento preventivo obligatorio solamente debemos salir cuando sea absolutamente necesario si es necesario entonces tratemos de privilegiar viajes cortos, a pie, en bicicleta, evitar aglomeraciones si vamos a utilizar el transporte colectivo masivo, utilizar un taxi por favor utilicemos tapabocas, cuidémonos, cuidemos a los otros, lavemonos las manos antes y después y sobre todo recordemos que debemos proteger vidas en la vía un llamado muy especial a respetar los límites de velocidad, bajarle un poco a la aceleración